En el ruedo de un palenque Las apuestas se casaban Se jugaba un compromiso De dos partidos de fama Que terminaría en tragedia Nadie se lo imaginaba José iba representando A un partido jalisciense Y Francisco Michoacán Allá de tierra caliente Los dos igual que sus gallos También eran muy valientes José le dijo a Francisco Solo espero que me digan De cuánto será la apuesta Habla tu boca en medida Y Francisco le contesta A mi gallo hasta la vida Ellos mismos amarraron Y también ellos soltaron Los gallos en un bolido Las navajas se clavaron Y los dos al mismo tiempo Y el muertos ahí quedaron Y el juez decretó un empate Que a José no le gustó Luego le dice a Francisco Si en verdad tienes valor Desenfunda tu pistola A ver quién es el mejor En verdad eran valientes Salisciense y Michoacano Dispararon sus pistolas Con la rapidez de un rayo Y los dos cayeron muertos Cada quien junto a su gallo Después de la vida ¡Gracias!